Aquí se le quita toda la ansiedad Nacho, mírenlo ve, pobrecito porque chiquito no alcanza pues Dando que quiere salir ahora sí No, está bien hijo Mira, ay, ay Dios mío, voy a cogerme acá Qué bonito esto Mira esta, qué hermosura Ay, qué hermosura Espérenme pues No me dejen, espérenme Ay, ay Claro Claro